Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. Estamos ya listos para tratar de presentarles un día bastante fluido de información y en el sur de Florida, un día bastante cargado de lluvia para el día de hoy que te ha afectado durante estos días, María Cáceres. Un poco, un poco. Feliz noche, José. Feliz noche a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Muchas noticias, también mucha lluvia, pero es importante que comentemos y en este espacio pues intentar analizar y llevar un breve repaso por las cosas más importantes que han pasado y que afectan directamente a nuestra hermosa Venezuela y regiones importantes, el Grupo de Lima, declaraciones importantes del secretario Mike Pompeo, pero vamos a hacer un repaso breve de lo que han sido las declaraciones más importantes en Venezuela. Continúa pues crítica la situación de la salud en el país. Hoy justamente hubo un pronunciamiento importante por parte de Ana Rosario Contreras. Ella es la presidenta del Colegio Nacional de Enfermeras. Y veamos lo que dijo. En Italia dieron dos cargamentos de ayuda humanitaria que van a llegar a Panamá, que es el centro de acopio, para llegar a Venezuela. Y nos informaron que es una buena noticia para los que trabajamos en salud, que la mayor cantidad son medicamentos para enfermedades crónicas. Y esto es bueno. ¿Qué le pedimos nosotros al señor o al que dice ser el ministro de salud? Por favor, no utilice la burocracia para impedir o retardar el ingreso, porque ya sabemos que son ustedes los que tienen que autorizar el ingreso de estos insumos. Venezuela está enferma. La vida no tiene plazo de espera. Hay venezolanos que hoy mueren por falta de medicamentos, porque lo más grave es que en un país donde van a haber hospitales, en las próximas horas donde no va a haber oxígeno. Producto de un gobierno fallido que no le da la importancia necesaria a la educación, a la salud, a la alimentación. El espectro del deterioro en Venezuela es bastante amplio. No solamente se trata de lo que es el servicio de salud, sino también la preparación de esa nueva generación, que en múltiples oportunidades nosotros en esta tribuna hemos dicho que manifestamos nuestra preocupación ante lo que es la educación de los más pequeños en nuestro país, cómo se hace un sacrificio en nombre de los maestros, y ellos en el día de hoy han alzado también su voz de protesta, exigiendo, pidiendo que sea la Organización de Naciones Unidas que interceda para de alguna manera facilitar el alivio de la tensión sociopolítica que atraviesa y que afecta a todos los habitantes de Venezuela. Veamos a continuación declaraciones de René Zapata, el secretario sindical de la Federación Venezolana de Maestros. Veamos. No puede ser, señores, que el gobierno nacional está matando de hambre a los docentes. Ya en las neveras de los docentes ya no hay absolutamente nada. Un salario de 30 mil bolívares en quincenal no alcanza. En estos momentos estamos en Yaracuy, portuguesa, Valencia y Mérida, protestando contra las reivindicaciones salariales. Y hoy le estamos pidiendo a la ONU que interceda, porque ya el Ministerio de Educación no nos hace caso. Tenemos seis meses de protesta, de la lucha, y en este momento se están muriendo los docentes. Se están muriendo de hambre. Nuestros hijos, señores, nuestros hijos lamentándolo mucho, no nos alcanza el dinero ni para comprarle ni una chupeta, ni un caramelito. Y por eso aquí estamos los docentes, entregando ante la ONU la violación del gobierno nacional con el contrato colectivo. Esta situación se suma también a lo que está pasando en la frontera. Veíamos hoy a este señor Freddy Bernal, que ya uno no sabe ni siquiera qué cargo ocupa. Tiene muchos. Pero en este caso estaba hoy declarando, y lo veíamos muy osado, hablando de repartición de armas rusas a todas las milicias. Sabemos que él ha estado justamente moviéndose en toda la zona fronteriza. Se dice que muchos de los grupos armados que actúan allí en la frontera entre Colombia y Venezuela son comandados por él, pero ahí estaba hoy indicando importantes declaraciones y hay que poner mucha atención porque estaba hablando justamente de armar a esa milicia irregular, a esos grupos irregulares, a esos grupos que están al margen de la ley. Veamos lo que dijo. Las milicias nacionales bolivarias son miles de hombres y mujeres de nuestro pueblo que amparó un artículo de la Constitución, lo estamos formando. Y para que le duela al gobierno de Colombia, lo estamos formando en lanzamiento de IGLA que permite bajar aviones a 6 kilómetros hacia arriba. Y lo estamos formando en uso de fusiles Dragonolf, que nos pelan por lo menos a 1.500 metros. ¿Qué estamos formando en la milicia en eso? Sí, claro, sépalo. Y que le vamos a asignar armas a la milicia, también lo vamos a hacer. Claro, no la van a tener en su casa, lo estoy señalando. La van a tener asignada en los cuarteles, como debe ser, en los cuarteles. Pero los milicianos en Táchira, dentro de pronto voy a anunciar cuántos fusiles nos van a llegar. Y son miles, oye, los gobiernos de Colombia. Y van a descriminar, son miles los fusiles. Que se van a entregar a la milicia en Táchira. Somos un pueblo de paz. Pero la mejor manera de garantizar la paz es prepararse para defenderla. Y nosotros nos estamos preparando para defender la paz. La paz es la república. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis. Hace pocos minutos se sostuvo una situación de tensión en la zona fronteriza entre Cúcuta y San Antonio. Y a lo cual no hemos visto que figure Freddy Bernal para hacer un llamado a la paz. Es decir, imagínense si esa situación se está registrando. ¿Cómo podría levantarse, incrementarse la violencia en este lugar? Donde en numeradas oportunidades se han presentado tiroteos. Y ahora, con la anuencia, con el permiso de ciudadanos como este individuo. Que ahora va a proporcionar, va a dar autorización para el suministro de armas, de fusiles, de fabricación rusa. Para las milicias, a los cuales hay muchas personas que han criticado la pericia con la cual pueden manejarse con estas armas de guerra. Porque esos son. Para cerrar nuestro bloque de noticias, tenemos que ver a continuación unas declaraciones que también muestran un poco lo que ha sido el deterioro de la producción nacional de lo que es el mercado local, específicamente en el centro. Porque a esto se refiere Ana Isabel Tawada, y es presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Y la cifra es impresionante. 60% de los comerciantes han bajado Santa María en Valencia. Veamos. Problemas de conectividad, buscar cómo procurarnos nuestra propia luz. Si buscamos el agua, también tenemos que ver cómo hacemos para poner agua dentro de los locales. Cómo hacemos con la conectividad que está inexistente. Cómo hacemos para comprar los puntos de venta que antes eran canjeados por la una comisión que se pagaba por ellos. Y hoy en día cuestan 600 y 700 dólares. Bueno, una situación que pareciera que no registra posibilidades de incremento de actividad. Sin embargo, hay que mostrarse quizás un poco con esperanza ante la posibilidad también de que aquellos que aún permanecen le pueden dar trabajo a los venezolanos que todavía permanecen en nuestro país. Claro que sí. Y también confiar en que hay un grupo importante de profesionales. Hay sectores productivos que están esperando simplemente que ocurra lo que tiene que ocurrir. Que es ese cese de la usurpación para echar a andar a un país que todos vamos a ver florecer. Y ya lo hemos visto a través de presentaciones, el plan país y las diversas reuniones que ha sostenido el presidente Guaidó con los sectores productivos de Venezuela. ¿Es momento de hacer una pausa? Así es. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. No se aparten. Les estamos presentando...